Hola, ¿qué tal? Soy Naya de Papelitos en su lugar. Bienvenidos al canal y muchísimas gracias por darle click a este video. En esta ocasión les comparto mi bullet journal del mes de julio. Decidí utilizar una temática de cactus, como podrán ver aquí, y utilicé muchas notitas adhesivas que venían en algunos sets que ahorita les voy a mostrar. Por ejemplo, ahorita ya quedó incompleto, pero los sets de donde saqué son de este y de este otro. De ahí saqué las notitas adhesivas, como podrán ver, pues lo que hice fue recortar del cartoncito en donde venían pegadas para poder sacar estos cactus y aprovechar todo el material que tenía yo. Decidí utilizar también este separador que está muy bonito, es de prichos, pero sí les comento que ya tengo un tiempo usándolo y como podrán ver, se oxidó ligeramente. Para el mes de julio simplemente utilicé algunas hojitas recortadas y esta, una amarilla y una de color naranja. Estos corazoncitos los hice con una perforadora de este tipo. La verdad es que me gusta mucho, deja esta orillita y así es como hice estos corazoncitos. No cuidé mucho que quedara así muy simétrico ni nada, pero creo que le da un toquecito, un detallito coqueto por ahí. Para el calendario en esta ocasión, sí lo dibujé, lo hice pequeño, yo no necesito mucho, entonces aquí está y tenemos la sección de hábitos. Simplemente utilicé papel rasgado y decoré cada uno de los hábitos con una notita adhesiva y coloqué los números del 1 al 31 y únicamente voy a ir tachando de acuerdo a los hábitos. De ahí, esta sección de cosas bellas que aprendí definitivamente se va a quedar. Mi bullet journal es algo que traigo siempre y si estoy leyendo lo tengo a mano y ya después esas frases las puedo pasar al book journal en caso de que estoy leyendo en algún lado que no sea mi casa, a lo mejor veo alguna frase en la película, en una serie de televisión, en algo y aquí va. En esta ocasión decidí utilizar tres estructuras diferentes para los días ya que, bueno, se acerca el periodo vacacional, sin embargo, sí dejé tres semanas prácticamente igualitas. Miren, aquí pues está el horario, definitivamente sí me gusta tener las horas, creo que cuando tengo las horas me organizo de mejor manera y aprovecho mucho más todos esos momentos del día. Esta es la zona de prioridades y aquí dejé una zona para las listas de cosas que van surgiendo que hay que hacer y de esa bandeja de entrada de cosas que tengo que entregar. Estos son los primeros dos días. La primera semana quedó estructurada así. Hice unas líneas en color amarillo para resaltar y que vea yo bien dónde voy a escribir, porque la verdad es que a veces sin lentes pues no lo veo bien, ¿sale? Y le hice un pequeño decorado también aquí en forma de malla cuadriculada, no utilicé notas adhesivas ahí, entonces lo decoré de esa manera. Para los días domingos la estructura cambia, me ha gustado mucho esta estructura de algunas cosas por hacer, no demasiadas, no estar muy estructurada en las horas, pero sí hacer un pequeño análisis de las cosas que hice bien y las cosas que debo mejorar. La siguiente semana cambia un poco a esta semana, en esta ocasión aquí puse las líneas en color amarillo y aquí las puse en un color naranja, pero en tono pastel, entonces para que no resaltara mucho y no fuera un color tan estridente, pero aquí le hice el marco en esta ocasión con color amarillo y también le hice aquí una rejilla en color amarillo. Esta es la segunda semana, todos los días quedaron iguales y aquí tenemos el domingo. Para la tercera semana la estructura sigue siendo muy parecida, les decía mantuve esta estructura tres semanas, aquí está, cambiando algunos detalles, aquí el letrerito de to do, ya lo hice diferente, utilicé otras notitas adhesivas que venían en esos sets que me parecen súper bonitas y coquetas. Esa es la tercera semana. De ahí nuevamente el domingo con la estructura que les he mencionado y aquí ya es la segunda semana de vacaciones. Yo espero que en mi primera semana de vacaciones logre sacar los pendientes fuertes de trabajo, aunque siempre trabajo preparando mis clases, mi material didáctico y todo. Entonces, para las siguientes semanas lo puse así, pero no dejé tan estructurado en horas. Tengo actividades por la mañana, actividades por la tarde y actividades por la noche y de esta manera coloqué cuatro días de la semana. Así está hasta el día sábado y nuevamente tengo el domingo con la misma estructura. Aquí sí no la cambié y la última semana de julio. Esa espero llevarla muy relajada. Ya aquí no puse nada de mañana, tarde y noche porque esta es mi última semana de vacaciones. Entonces, como es la última semana de vacaciones que yo tengo, pues lo puse de tal manera que yo espero estar muy relajada, no tener demasiadas cosas pendientes y apurarme a sacarlas. De ahí, en esta ocasión, el domingo sí lo dejé así. Para juntas, dejé una sección en es muy, muy pequeña, por lo que les comentaba. Yo ya salgo de vacaciones, solo tengo una semana laboral, pero por cualquier cosa yo dejé una sección de juntas. Seguramente me van a llamar a algunas reuniones y por eso quedó así. Y finalmente dejé abierta una sesión de notas, porque hay semanas en las que no puse... Para empezar, siempre me hacen falta, ¿no? Pero hay semanas en las que no dejé espacio para un tubo. Entonces, voy a ocupar esta sección de notas. Si me llegara a hacer falta, haría una lista aquí maestra de todo lo que hay que hacer. Pero en términos generales, esa es la temática. Fue de cactus, aquí les puse algunas de las notitas adhesivas. La verdad es que quedaron muy poquitas. Por ejemplo, de estas me quedaron tres notitas adhesivas. Pero estas no las desperdicio. Van a una cajita y después las utilizo, pues, en mi diario, también en mi libro de... en mi book journal. Entonces, lo voy a utilizar en mis apuntes, en muchos otros lados. No las desperdicio, las guardo y las voy a utilizar. Espero que el video les haya gustado, que les haya dado ideas de cómo utilizar sus notitas adhesivas, si ustedes tienen, si tienen stickers, de cómo organizar sus días y que les haya inspirado. Pues, muchísimas gracias. Me encanta leer sus comentarios. Les agradezco muchísimo que participen en los comentarios. Me encanta. Y además, voy conociendo gente de muchos otros lugares. Les agradezco muchísimo su apoyo. Bueno, nos vemos en el próximo video. Adiós.